Hola a todos, hoy os quiero enseñar esta maravillosa freidora de aire que ha llegado a mis manos. Y antes de empezar quiero deciros que esta freidora no ha sido cedida por Cosori, ha sido una freidora de aire que me he comprado. Este vídeo no es publicidad, es una opinión sincera sobre Cosori Turbo Blaze. Esta freidora de aire cuenta con 1725 vatios de potencia y 6 litros de capacidad. En cuanto a medidas, veis que mide por la parte de atrás 30 centímetros, por la parte de adelante 27. En cuanto a la anchura que vais a necesitar, hay que contar siempre con esta parte y también con el mango. Si medimos la distancia que hay desde el mango, que sería la distancia que necesitáis, siempre hay que intentar dejar un poquito de espacio por la parte de atrás, esto mediría aproximadamente unos 42 centímetros. mide menos. Lo que pasa que esta parte y esta parte nos van a hacer que necesitemos algo más. Y en cuanto a la anchura, vamos a medir la parte de atrás, que es la más ancha, y aquí mide 27 centímetros. Aquí mide un poquito menos, mide 26. Una cosa que diferencia a Cosori Turbo Blaze de Cosori Dual Blaze es la cesta. Como veis, tiene aquí un pequeño botón y para sacar la cesta vamos a apretar y la vamos a abrir. El sistema de cocinado es igual que en Cosori Dual Blaze. Tenemos una rejilla extraíble con cuatro gomas, para que no nos lo raye, incluso estas están un poquito elevadas, para que circule el aire bien. Ya sabéis que a la hora de elegir una freidora de aire, es muchísimo más importante la superficie que tengamos de cocinado, que la capacidad que nos marque el fabricante en litros. Vamos a medir la cesta por la parte interior. Mide 23 centímetros por 23 centímetros. A la hora de cocinar en una freidora de aire tenemos dos opciones. Una, podemos cocinar sobre la rejilla y otra, que es la que yo más uso, es utilizar moldes y papeles. ¿Por qué? Porque a mí me gusta limpiar lo menos posible y proteger la cesta. Los moldes que yo uso para estas medidas de freidora de aire son moldes de 22 centímetros, que como podéis ver quedan perfectos y aprovechamos toda la superficie de la freidora de aire. Otros moldes que suelo usar es una rejilla de doble altura, para poder cocinar tanto en la parte de abajo, por ejemplo, unas patatas fritas, como en la parte de arriba, por ejemplo, unas hamburguesas. Así maximizamos su capacidad. Otro molde que suelo usar es un molde para bizcochos. Ya sabéis, todos los que me seguís, que a mí me encanta hacer tartas, bizcochos y todo tipo de repostería. Y también suelo usar mucho los platos de papel para no manchar. Con estos papeles hay que tener muchísimo cuidado, tanto si utilizáis estos papeles como si usáis papel de horno, tenéis que tener muchísimo cuidado siempre de que haya peso encima. ¿Por qué? Porque al ser una freidora de aire, si por ejemplo nada más ponemos aquí una hamburguesa, el papel iría hacia arriba y iría a la resistencia, con el peligro que eso conlleva. Entonces tenemos que utilizar siempre toda la superficie y que el papel tenga peso. Los links a todos estos productos que os he enseñado os los voy a dejar en la descripción del vídeo. Cosori Turbo Blaze, como podéis ver, nada más tiene una resistencia. A cambio, incorpora un motor de corriente continua que consigue que nuestros alimentos se cocinen de forma más rápida y más eficiente, consumiendo menos energía. No te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, puesto que en el siguiente vídeo vamos a probar a ver si efectivamente es más rápida que por ejemplo Cosori Dual Blaze. Toda la información que os voy a dar en este vídeo la tenéis en mi página web www.entrecuencos.com Si por lo que sea te resulta muy complicado utilizarla, quédate hasta el final del vídeo porque voy a hacer una sección en la que voy a explicar para todas aquellas personas a las que os cuesta un poquito más, cómo es el primer uso y cómo tenemos que utilizarla para cocinar cualquier cosa. Cosori Turbo Blaze tiene un ventilador que tiene 5 posiciones o 5 velocidades. Según qué programa seleccionemos, los ventiladores van a trabajar de una forma u otra. Aquí abajo tenemos los cuatro programas en los que Cosori Turbo Blaze trabaja con el ventilador con la potencia 5. Estos son Airfry que solemos utilizar para carnes y patatas y también cuando no sabemos qué programa utilizar normalmente ponemos Airfry. Tenemos Roast que utilizamos cuando queremos que se queden crujientes por fuera, normalmente se suele utilizar para carnes y verduras. También tenemos Grill en el que solemos tostar, fundir queso. Frozen en el que solemos cocinar los alimentos que están congelados, como por ejemplo nuggets de pollo. Dentro de cada uno de estos programas nosotros podemos subir el tiempo, bajar el tiempo o subir y bajar la temperatura. Puesto que no a todo el mundo nos gustan las cosas, igual de tostadas, no todos los alimentos son igual de gruesos. Tenemos el programa Preheat. Esto lo tenemos que utilizar siempre antes de cocinar, hay que precalentar la freidora de aire. Entonces antes de cocinar nada le daremos a este botón. Aquí el ventilador funciona con fuerza 4. Reheat, que es diferente, este lo utilizamos cuando tenemos la comida fría y la vamos a recalentar. Como veis también podemos subir y bajar temperatura en cualquier programa, como os he dicho antes. El ventilador también funciona aquí con fuerza 4. El programa Dry es para deshidratar alimentos. Como veis, el de secar necesita bastante tiempo. Aquí vienen preprogramadas 6 horas, aunque podéis si queréis subir el tiempo o bajarlo. El ventilador trabaja con fuerza 1. El menú Bake, ideal para postres y repostería. El ventilador funciona con fuerza 3. Podéis subir y bajar el tiempo como vosotros queráis. Para hacer un bizcocho seguramente necesitéis bastante más tiempo que 20 minutos. El programa Proof es ideal para fermentar masas e incluso para hacer yogures. Aquí el ventilador funciona con fuerza 1. Y el programa Warm, que no hace falta que explique mucho más, mantener caliente. Una vez que hemos traído la freidora de aire a casa, lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle todos los plásticos y cartones que pueda tener. A continuación, vamos a sacar la cesta de la freidora apretando el botón. Vamos a quitar la rejilla y vamos a lavar con agua y jabón tanto la rejilla como la cesta. Tenéis que saber que ambas se pueden lavar en el lavavajillas. Aunque yo os aconsejo que lo hagáis a mano. Vamos a lavarlas y las vamos a secar muy bien. Y vamos a por el siguiente paso. Lo que vamos a hacer a continuación solo se hace la primera vez que la utilizamos, por si queda algún residuo de fabricación. Encendemos la freidora. Programamos la temperatura. Vamos a poner 200 grados, 205 grados, una temperatura alta. Ponemos 10 minutos y le damos a estar. La freidora está en vacío y tiene que estar 10 minutos en vacío. Si huele a plástico, no os preocupéis, las primeras veces es completamente normal. Ahora vamos a cocinar. Acordaros que siempre hay que precalentar en vacío antes de hacer cualquier receta. Para ello, antes de cocinar cualquier receta, siempre la vamos a encender. La vamos a precalentar. Vamos a darle al botón de precalentar. Y estar. Si queremos cocinar, lo primero que vamos a hacer es coger el librito que nos venía con Kosori para que nos dé unas ideas. Abrimos el librito y buscamos la receta que nosotros queramos. Esto es hasta que os acostumbréis a hacerlo sin referencia. Por ejemplo, aquí pone alitas, nos pone el menú, airfry, nos pone 200 grados y 16-18 minutos. Entonces vamos a trasladar esto a nuestra freidora de aire. Lo mismo podemos hacer con otros alimentos. Airfry. Ponemos los 200 grados que ponía en el librito y ponía 16-18 minutos, pues vamos a poner 17 minutos. Y le damos a estar. Ya solo nos falta esperar. Lo que sí que os quiero comentar es que es recomendable que a mitad de cocción, abramos la cesta y demos la vuelta a los alimentos. Para abrir la cesta. Para abrir la cesta, tampoco nos hace falta pararlo. Simplemente con abrir se nos va a desconectar. Podéis ver aquí arriba que está en pausa con las rayitas. Bueno, pues cuando queremos continuar, porque le hemos dado la vuelta, simplemente la cerramos y como podéis ver, continúa sin darle a nada. Y ya cuando falten 2-3 minutos, si queréis, podéis abrir y echar un vistazo a ver qué tal van o bien esperar a que termine. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, porque en la próxima receta vamos a hacer una prueba con unas alitas de pollo. Cuando termináis de cocinar, lo que tenéis que hacer es esperar a que la cesta se temple. Y cuando esté templada, la vamos a lavar con agua y con jabón. Si queréis, lo podéis hacer en el lavavajillas, pero yo prefiero agua y jabón. Y cuando esté templado también, por la parte de dentro de la freidora, le vamos a pasar una valletita húmeda para que no se nos queden los restos muy amontonados. Y esto es todo por hoy. Recordad que en el vídeo anterior hicimos una comparativa entre Cosori Turbo Blaze, Cosori Dual Blaze y Cosori de 12 litros. No olvidéis suscribiros al canal, darme un like si os ha gustado y activar las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!